Estudiantes de la Universidad del Magdalena defienden el proceso de designación del doctor Pablo Vera Salazar como rector de la institución. Considero que las elecciones que se llevaron a cabo para seleccionar a nuestro rector fueron masivas, históricas y además determinantes. Cada quien ejerció su derecho al voto en las pasadas elecciones para el rector 2020-2024 y ese derecho debe ser respetado totalmente. Los jóvenes se declararon inconformes por la proposición presentada por varios senadores ante la Comisión Séptima del Senado en contra de la elección del doctor Vera. Vengo a presentarme inconformidad con los acontecimientos que han estado pasando últimamente en nuestra institución por parte de partidos de izquierda que se tildan de progresistas, pero no lo son, ni siquiera buscan el progreso de nuestra institución y mucho menos de la región. El día de hoy me encuentro bastante indignada por todos los procesos que se están viviendo por fuera de la universidad, ya que entes externos quieren involucrarse en los procesos electorales que se viven en la universidad, ya sea por diferentes intereses políticos. La comunidad estudiantil pidió respeto a la autonomía universitaria y principalmente a la voluntad expresada por la gran mayoría en la votación estudiantil y docente en un ejercicio transparente y participativo. Motivo por el cual no cabe la intervención de personas externas, las cuales lo único que hacen es vulnerar la autonomía universitaria que tenemos. Considero que el proceso fue llevado de la mejor manera y hubo total transparencia. No podemos permitir que esto siga sucediendo. La universidad tiene su autonomía y debe respetarse. Muchas de esas personas en algún tiempo defendieron a capa y espada la autonomía de la Universidad de Magdalena y hoy son los que quieren transgredir esa autonomía universitaria. Hoy como estudiantes los invito a que alcen su voz y hagan valer el respeto a su voto, que se ha realizado y siempre se va a realizar con total transparencia y autonomía. Fue un hecho histórico. Hagámoslo valer.